¿Qué beneficios es el beneficio que uno busca? El beneficio que uno busca es para la sociedad, no es ni para el investigador del INTA, ni para exclusivamente en nuestro sector. Obviamente hacemos foco en el sector agroindustrial, pero nos apoyamos también en otros sectores que de alguna forma son pares nuestros en una tarea del desarrollo del país. Entonces, para nosotros el desarrollo del país, el sector agroindustrial es un gran motor, pero no el único. Y dentro de lo que es el sector agroindustrial, la pata tecnológica, por decir así, es realmente clave para ese desarrollo que todos procuramos y que todos deseamos para la Argentina. Evidentemente que si bien ya han pasado nueve años de la jornada, cada año no deja de sorprender y de sorprenderme. Hoy ha sido un paneo de la gente que está visitándonos con una convocatoria muy importante hoy a pesar del clima, a pesar de todas las cuestiones, y veía una cantidad de jóvenes y de estudiantes, técnicos, productores, profesionales, que es digno de admirar, o sea que tengamos esta concurrencia. Como decía hoy en el discurso de bienvenida, gente del norte de Córdoba, que los chicos juntan plata, trabajan para venir a esta jornada, eso es muy meritorio, que los jóvenes se interesen de esa forma. A pesar de la intensa lluvia, la jornada se desarrolló a pleno. Las capacitaciones teóricas se desplegaron en dos auditorios en simultáneo. Y en forma práctica hubo explicaciones ante cada maquinaria agrícola exhibida. La intensa organización fue un éxito. La organización la verdad lleva meses, por supuesto se va haciendo en simultáneo con ensayos, con otros trabajos en interacción con las empresas privadas y ensayos propios, así que bueno, esa es una apuesta de esfuerzo. Hace 10 días que estamos en un temporal de pura agua, lluvia, agravada el día de ayer y hoy, así que fue todo un desafío, aún así permanentemente preparamos todas las actividades previstas. Lo que se ha visto interrumpido es la dinámica de forraje, la cual se reemplazó por una visita guiada, técnica en todas las empresas, por lo menos las empresas de maquinaria agrícola, que es con las que se suele hacer la dinámica, en todo el predio, pero las disertaciones se llevaron a cabo en forma excelente, un público muy generoso se acercó hoy, la verdad es que estamos muy contentos porque a pesar de la inclemencia del tiempo, la gente apostó y se vino. Hay un gran público y muy interesante, y creo también por el tenor de las disertaciones que había. Hemos tenido a disertantes del extranjero y disertantes nacionales de alto nombre que nos han permitido tocar los temas más relevantes hoy en día en el sector, y ahora mismo, por ejemplo, tenemos también una mesa que inicia en minutos a más, una mesa de debate con estos disertantes de alto nombre en lo que es la situación de coyuntura. Este año ha sido muy complicada, con una sequía muy brava y ahora complicada por la lluvia, una cosa así. En la primera disertación, el coordinador del Programa Nacional de Producción Animal del INTA, se refirió a la visión de la institución de la cadena de carne vacuna, la situación actual de las perspectivas de la ganadería argentina, en el marco de las condiciones actuales que dejó la sequía. La situación actual y la perspectiva de la ganadería estarían sugiriendo que el proceso de crecimiento y de mejora de la producción ganadera continúa. La ganadería pasó por un proceso de estancamiento, la producción viene de un estancamiento importante de muchos años, y en los últimos años hay una recuperación de stock, una tendencia a una mayor productividad, una tendencia muy débil, pero que tiende a sostenerse, con algunas frustraciones en el camino y algunos que han incluso tenido dificultades muy fuertes en estos últimos meses, 6, 7 meses, con sequía, con el encarecimiento que eso produjo, que es el aumento de los insumos, el aumento de los granos, el aumento de los suplementos, y la frustración también de que la velocidad de desarrollo del mercado, sobre todo exterior, todavía no pareciera expresarse, o sea que es un mercado que tiende a desarrollarse, que tiende a crecer, pero que todavía es bastante incipiente. Así y todo, hay expectativas de crecimiento de la ganadería, se sigue invirtiendo, con cierta modestia, pero se sigue invirtiendo en corrales y en sistemas de alimentación un poco más intensivos, en cría o en producción de ternero hay un poco más de lectura hacia la eficiencia, aunque todavía no se ve en los números, en los resultados globales de producción de ternero del país. O sea, hay una expectativa por el mediano plazo, una cierta preocupación por el corto plazo, que es consecuencia de la sequía y de cierto atraso del precio de la carne respecto de los costos y del proceso inflacionario, pero es una ganadería que está avizorando ya que su único camino de expansión, de desarrollo, para producir más, es instalarse más fuertemente en los mercados externos, o sea, salir a vender más en los mercados internacionales. Atento a la importancia que debe darse al bienestar animal, planteó las claves para producir carne de calidad. Entonces todo el crecimiento que podemos imaginar tiene que ser un crecimiento de mercado internacional. En ese sentido, Argentina está haciendo algunas cosas, como posicionándose bastante bien en el mercado chino, en algunos otros mercados, sosteniendo el mercado de la Unión Europea, pero necesita abrir otros mercados, mejorar la oferta de cantidad y calidad en otros mercados y lograr garantizar mejor su producto. O sea, estamos con productos que son interesantes desde el punto de vista de la calidad, pero que todavía son un poco variables, erráticos en su conjunto. O sea, que a veces hay mucha variabilidad todavía. Y en lo que hace a la producción, hay una intención creciente de mayor producción para el mercado de animal pesado, para el mercado de exportación, pero es todavía tímida. O sea, uno ve que hay desarrollo en esa dirección, pero ese producto todavía tiene que encontrar más precio para que el productor esté más estimulado a producirlo. Pero adicionalmente se necesita un proceso de adecuación del negocio con sistemas de calificación de calidad y tipificación acordes a esos mercados. O sea, que es importante que la Argentina avance hacia un sistema de tipificación de carne por calidad.